Nena sos un bombón, te amo un montón, eres para mi la voz en mi canción Hoy te he visto pasar, que bonita que estás, eres toda una diosa, la mujer más hermosa Yo no recuerdo cuando fue, pero de ti me enamoré Con esos ojitos verdes, quien no lo pudiera hacer, me vuelve loco cuando baila Y si me mira me fascina, vente conmigo yo te busco, quiero estar contigo para siempre lo juro Nena sos un bombón, te amo un montón, eres para mi la voz de mi canción Nena sos un bombón, te amo un montón, si no estás me muero, desespero yo Hoy te he visto pasar, que bonita que estás, eres toda una diosa, la mujer más hermosa Yo no recuerdo cuando fue, pero de ti me enamoré Con esos ojitos verdes, quien no lo pudiera hacer, me vuelve loco cuando baila Y si me mira me fascina, vente conmigo yo te busco, quiero estar contigo para siempre lo juro Nena sos un bombón, te amo un montón, eres para mi la voz de mi canción Nena sos un bombón, te amo un montón, si no estás me muero, desespero yo Nena sos un bombón, te amo un montón, si no estás me muero, desespero yo Marito Récord